Fue el gusto de saludar en la línea telefónica al candidato de la coalición, la coalición Unidos para Rescatar Veracruz a la Diputación por el Distrito de Jalapa, el Distrito 10, es Uriel Flores Aguayo. Uriel, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Luis, qué gusto, un saludo a todos. Oye, platicar contigo, pues estás recorriendo el Distrito de Jalapa que te toca y bueno, por supuesto, conocer tu opinión, cuál es la oferta legislativa que presenta Uriel Flores Aguayo en caso de ser electo diputado al Congreso del Estado, tú ya has tenido la experiencia de ser legislador local en dos ocasiones, legislador federal en una ocasión más, ¿qué es lo que presentas a la ciudadanía para poderte conocer? Con mucho gusto, Luis. Me propongo ser un diputado de verdad, un auténtico representante popular, con arraigo, comprometido, que dé voz, que sea la voz de los ciudadanos en el Congreso y que este Congreso sea independiente, sea autónomo y tenga la capacidad de amarrarle las manos al Ejecutivo, de controlar el presupuesto y sobre todo de velar porque nuestra ciudad tenga seguridad, tenga reactivación económica, haya empleo, buena economía, que es lo que nos hace mucha falta en Jalapa y es lo que la gente nos demanda, los ciudadanos nos demandan, Luis. Otro tema y hoy que estamos conmemorando el Día de las Madres es precisamente la forma en cómo se legisla actualmente en Veracruz, hay quien advierte que se legisla por consigna, no hay libertad por parte de los legisladores para desarrollar su trabajo y bueno, pues un caso concreto es el tema del artículo cuarto a la Constitución, una modificación que se pretende realizar y bueno, hay quienes están a favor de que se legisle y se vote una modificación a este artículo de la Constitución. También tú desde tu punto de vista, ¿se debe o no pues entrar en esta polémica? ¿Se debe de permitir el aborto o no en Veracruz? Mira, lo veremos en su momento, ya nos tocará, pero ahora están otros y son subordinados del Ejecutivo en su mayoría, ¿no? Nada más levantan la mano y así como aprueban eso, aprueban deudas y compromisos de los veracruzanos o más bien cargas para los veracruzanos. Mira, ya lo veremos. Yo creo que es un debate un poquito bizantino, no es a favor o en contra del acto, sino a favor o no de la penalización del acto. Me parece que las mujeres merecen respeto, que deben tener la libertad de decidir y tiene que haber muchas medidas preventivas, muchos programas de apoyo, de respaldo a las mujeres. Y entonces, es un tema muy delicado que sí requiere mucha seriedad y no que no se emplee. Yo me opongo a que se emplee como un tema electoral para ganarse la simpatía de las mujeres veracruzanas, Luis. Finalmente, preguntarte también, Uriel, el tema del acceso a los servicios de salud universal está consagrado en la Constitución, pero lamentablemente en Veracruz las mujeres difícilmente pueden acceder a ello. Hay comunidades en el estado en donde las mujeres padecen de problemas, ya escuchábamos, de fisema pulmonar por tener que estar pegadas al fogón desde la mañana muy temprano hasta las altas horas de la noche, que tienen que terminar sus labores de dar los alimentos a la familia. Y desgraciadamente los servicios son deficientes. ¿Cómo garantizar desde el Congreso que no se toquen, no se desaparezcan los recursos destinados a este rubro? Tiene que haber buen presupuesto, presupuesto suficiente y una vigilancia estricta del Congreso a través del ORFIS para que se emplee el dinero para lo que está señalado. Estamos mal en Jalapa, la capital. Imagínate, si en Jalapa estamos así, ¿cómo estarán los otros municipios y las zonas alejadas de Veracruz? Es un desastre el hospital civil, el CEN, cancerología. Estamos muy mal. La gente está abandonada al respecto y tiene que acudir a las farmacias, a médicos a veces improvisados. Hay que ponerle mucho énfasis, trabajar mucho en materia de salud para que nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras vecinas, nuestras compañeras, pues tengan un trato digno y no les ocurra que mucha gente se muere por una infección que a lo mejor con 200 o 300 pesos se hubiera curado, ¿verdad? Claro. Pues yo te agradezco, como siempre, Uriel Flores Aguayo, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz por el distrito 10 Jalapa, por tomar el teléfono y platicar con el auditorio. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todas las madres jalapeñas. Gracias. Ahí está Uriel Flores Aguayo.